Música Nuevamente Rancho, yo hoy presento en los eventos más importantes de la ganadería en México. Estamos aquí en México, en la Ciudad de México, en el World Trade Center, en la colonia de Nápoles, para difundir y conocer un poquito más acerca del Congreso Internacional de la Carne que se lleva a cabo aquí en estas fechas, en abril. Y espero que esto genere interés porque a mucha gente les apasiona el tema de la carne, la inocuidad, la sanidad, el bienestar del ganado y todo lo que tiene que ver porque este país exporte carne de calidad a diferentes países que ya lo está haciendo México. Y pues aquí estamos presentes, como siempre, Ranchos de Hoy, llevándoles temas de interés para ustedes. Este es Ranchos de Hoy, aquí desde la Ciudad de México, el Congreso Internacional de la Carne. Continuamos. Música Pues amigos de Ranchos de Hoy, el sabor de la carne está en Guzzi, indudablemente por la experiencia, el personal y sobre todo el ganado que se selecciona. Monse Manuel, gracias por recibirnos. No, muchas gracias por lo ti. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa, la casa de todos. Y pues estamos para servirles con el ganado que tú comentas de alta calidad, de la mera huasteca potosina. Somos un grupo, como ya nos conocen, Grupo Guzzi. Grupo Guzzi, una empresa 100% mexicana, que nos dedicamos a la engorda, con toda la cadena integrada, hasta la comercialización de producto en pieza base y en valor agregado. Aunque nosotros estamos en la presencia del mercado nacional y también en el mercado de exportación, podemos ver ahí un tipito de lo que tenemos en cuanto al alcance de exportación con algunos países aprobados, donde actualmente ya tenemos presencia de carne mexicana en países como Estados Unidos, Japón, Corea, Rusia y otros países que estamos ya aprobados para entrar. Y no sin dejar por fuera, por lo más importante, en nuestro querido México, ¿no? Mercado nacional, en varios segmentos de mercado, las principales cadenas de autoservicio, donde nos pueden encontrar con nuestra marca, con las piezas bases y en muchas de las grandes empresas de cadenas importantes de restaurantes, alimentos, mayoristas y pues vaya, ¿qué más te puedo hablar? Cada vez avanzan porque tú eres el encargado de comercializar en todo lo que es el Valle de México y tienes una amplia experiencia en cómo la gente quiere la carne. Exactamente, afortunadamente nos ha ido muy bien, hemos ido creciendo básicamente en comercial mexicana, en Walmart, en varias cadenas de autoservicio, así como en Alsea, Burger King, digo, ya obviamente hemos rebasado pues básicamente lo que teníamos planeado al principio que realmente empezamos con algo muy bajo, ahorita afortunadamente pues digo, hemos ido creciendo, obviamente pues digo, estamos en la mejor manera de crecer mucho más, obviamente los clientes nos han aceptado muy bien, entonces digo, pues no queda más que seguirles dando la calidad que les estamos dando hasta la fecha y obviamente digo, ustedes lo podrán constatar, ¿no? Que es lo más importante. Pues agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad de venir a su stand, un stand como ustedes ven, como la calidad de la carne, con lo mejor, la excelencia del Grupo Guzi hace el valor de la carne en México que cada vez se demanda más. Este es Ranchos de hoy, aquí en el stand de Guzi, en el Congreso Internacional de la Carne. Continuamos. Gracias.